La Reserva Federal de Estados Unidos podría abrir la posibilidad de una rebaja a las tasas de interés para sostener la economía nacional. Así lo expresó el miércoles el presidente del organismo Jerome Powell tras una reunión de dos días del Comité de Política Monetaria de la entidad. En vista del aumento de las incertidumbres y las presiones inflacionarias, ahora enfatizamos que el comité monitorará de cerca las implicaciones de la información entrante para el panorama económico y actuará como apropiado para sostener la expansión, con un mercado laboral fuerte e inflación cerca de su objetivo del 2%. El comité decidió el miércoles mantener las tasas dentro de su actual horquilla de entre 2,25% y 2,50%, aunque no por unanimidad. Powell también dijo que buscará completar su mandato pese a las críticas del presidente Donald Trump. Creo que la ley es clara en que tengo un periodo de cuatro años y pienso cumplirlo en su totalidad. Aspectos como los problemas comerciales y las preocupaciones sobre los indicadores de crecimiento mundial centran la atención de la Fed. Sin embargo, Powell aseguró que es importante que la política monetaria no reaccione por sentimientos de corto plazo.